Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a tratar las listas ordenadas y desordenadas en HTML5. Aquí tenemos la estructura básica, le agregamos el tipo de idioma, LENCH o LENCH español. Vamos a llamarle proyecto web. ¿Dónde estás? Listo. Muy bien, vamos a ver. Este es el title. Para los caracteres especiales vamos a utilizar algo llamado metacharset. ¿Dónde estás? Aquí estás. Metacharset. Listo. Y con de tipo unicode. Listo, para las señas y las tildes. Muy bien. Bien, para las listas ordenadas y desordenadas, o sea, para las numeraciones vamos a emplear lo vamos a crear dentro de un article. Aquí un article. Dentro del article vamos a colocar a ver, un h1. Y en el h1 vamos a colocar, bueno, puede ser cualquier, vamos a colocar proyecto web, proyecto web, ¿sí? Nada más. Y vamos a colocar aquí una lista ordenada, las cuales son básicamente numeraciones. Entonces tenemos la etiqueta OL y esta trabaja con la lista, con las etiquetas LI. Ahí está. Listo. Y bueno, vamos a duplicar algunas, unas cinco veces, cuatro veces, cuatro veces. A ver, aquí, pegar, pegar y pegar. Listo. Dentro de ello vamos a colocar contenido, puede ser contenido aleatorio. Vamos a buscar, a ver, en una página que nos gusta mucho que es Loren Ipsum, que es Loren Ipsum. Por aquí vamos a colocar Loren Ipsum. O Samuel Ipsum. Samuel Ipsum. ¿Cuál debe estar? Samuel Ipsum. Vamos a ver. Bueno, ahorita voy a colocarlo en pantalla para que se pueda visualizar. Samuel Ipsum. Samuel Ipsum. Aquí está. Y este es Samuel Ipsum. Generar. Copiamos solamente la parte del párrafo. Copiar y listo. Chao. Y como tiene mucho contenido, a ver, pegamos, pegamos, pero no voy a utilizar todo, solamente una parte. Vamos a dejarlo aquí. Esta parte. En la parte inferior voy a colocar todo el párrafo para poder agregar otra cosa más. Puede ser esta parte de aquí. Copiar. Pegar. Y puede ser esta parte de aquí. A ver. Copiar. Copiar. Y por aquí. Listo. Copiar. Pegar. Listo. Y esto que está por aquí. Bueno, lo voy a dejar. Me puede servir este texto. Entonces voy a dejarlo en la parte inferior. Después lo voy a utilizar. Control S y voy a ver qué es lo que aparece. Open in browser. Para poder visualizar el contenido. Ah, pero si yo quiero que... Bueno, me está apareciendo de esta forma. Pero yo no quiero visualizar todo lo que está aquí. Esta parte inferior. Que no es justamente lo que estoy buscando. Entonces voy a colocarlo como comentario. Selecciono todo. Me voy a... Hay una opción aquí dentro de sublime que se llama comentarios. Por aquí voy a colocarlo. Lo voy a reducir ligeramente. Selecciono este párrafo. Edit. Comentario. Ahí está. Y se huele en comentario. De esta forma no se va a poder visualizar. Voy a colocarlo. No vamos a poder visualizar justamente esta parte inferior que no viene a caso. Y actualizo. Ah, me faltó grabarlo. Control S. Actualizo el proyecto y aquí tenemos que ya no está. Se fue. Bien, entonces las etiquetas... A ver dónde están. Aquí. Ya. Las etiquetas ordenadas. Las OL. Y trabajando con las LI también. Lo que hace es generar numeración. Y si quiero generar o crear viñetas, simplemente voy a trabajar con las etiquetas UL. Entonces UL LI. Y voy a colocarlo dentro... Puede ser dentro o fuera. Vamos a ver. Bueno, para el caso del ejemplo vamos a dejarlo dentro. Ok. Y voy a colocarlo. Ok. Aquí. Listo. Y aquí voy a colocar algo de texto. Perdón. Voy a emplear cualquiera. Puede ser este de acá. Copiar. Copiar. Pegar. Listo. Entonces voy a... Listo. Tres veces. Aquí tengo ya las etiquetas desordenadas y las etiquetas ordenadas. Prácticamente este es un anidado de etiquetas. Un anidado de... Un anidado que corresponde a las listas. Un anidado de listas. Entonces listas de unidades. Clic derecho, opening browser para visualizar. Y voy a ver qué es lo que aparece. Y me aparecen aquí unos puntitos. Nada más. Eso es lo que hace. Listas ordenadas y desordenadas. Bien. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Y hasta pronto. Chau.